Primero 10, Player 1 MKK Víctor vs Player 2 MKK Hanzo Nite-Whorf Wins Round 2, Fight Nite-Whorf Wins Ah, Maricu, no es la diferencia, vos No hay la cuestión Nite-Whorf Wins ¿Cómo? ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama aquí? No se pasa nada, no tiene como se pase. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No, trzeba, estamos! ¡Suujeto! ¡No, no, nothings! ¿Qué piensas? ¡Ah! 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 Sword wins. Round 2, fight. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿No ha matado? ¡Pero no ha matado! ¡Estaba buscando a la pereza para atrás y para dejar el peño! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ 이disminには hemos tengas kills ellos y para venir! ¡Gracias! 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 ¡Fight! 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 ¡No! ¿Has perdido que no te vayan a todos los coños, chico? ¡Sai no! ¡Sai no! ¡No! ¡Le engaño el cabello un poquito para prender! ¡No! ¡No se me hagan bien en estos todavía! ¡A Martín! ¡Fight! 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 More granites. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!